es que es pa termo, de pa tenía que ser, de pa, como es lo más normal del mundo todo lleno de interferometría, no, eso son nubes normales para la gente y luego los choques que hace la energía de las nubes con los radares eso son cosas naturales, cosas naturales por eso no pasa la energía a partir de esta barrera energética de radar no pasa por eso, porque es algo normal y por eso lo que pasa se descuartiza hay que ver, lo he visto y digo, hostia, es clarito que hay un radar por ahí haciendo la bolita, la bolita cachonda y luego, mira España, mira, 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 aquí estoy yo más o menos aquí estoy yo, por aquí está mi socio, es mi otro socio por aquí hay otro clubaste mío, por aquí hay más hippie con clubaste todos maquinones, wow, mirad, alucinante aquí ha llovió otra vez hoy, ha shippeado pero bueno, todos los días, todos los días llevamos, ¿cuántas? dos semanas lloviendo todos los días, creo y algunos días se tira lloviendo casi todos los días guay, 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 colega, guay a ver, vamos a ver espérate, le vamos a poner a más tiempo voy a hacer, al final voy a grabar uno un poquito más largo un poquito, tampoco mucho, que tengo cosas que hacer porque como me siente, me quedé sentado y me quedo croquis, colega, croquis hay que ver, hay que ver, que flipada mirad las interferometrías esto ya es mortal, todas las interferometrías que se ven ahí infra mira, mira, mira como va pasando para acá lo que sea con lo que están empujando desde aquí o desde aquí, no estoy seguro viene desde aquí para allá para allá, o sea, de fuchal yo creo que vendrá de fuchal que eso es el tiro que va atravesándome a mí va tirando para arriba, para arriba y llega hasta aquí se va amplificando con los demás radares y como es tecnología escalar mientras más lejos vaya más potencia va a tener y además a ver si yo digo que es de fuchal más o menos que estaba aquí 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 fijaros esta cosa extraña esta forma esta forma y luego se podría decir que así también sigue para acá aunque claro, aquí estarán los radares esto dando traya y esto, por supuesto y esto pero este disparo parece que va como siempre desde aquí aunque no va a tope porque no atraviesa esto para arriba no lo atraviesa o es que están empezando ahora pero esto es un disparo para allá porque muchas veces lo he grabado desde aquí hasta arriba del todo hasta aquí hasta aquí hasta aquí arriba hasta aquí arriba o hasta aquí arriba recto para arriba es impresionante además tenemos que ver el empujón que tiene esto para arriba que esto viene desde aquí vamos a fijarnos al círculo acordáis Goku cuando hacía la onda vital se ponía las manos estarían aquí onda vital pero aquí está el tío aquí está el Goku ahora onda vital bueno vamos a ponerlo mirad este empujón como viene desde aquí abajo colega desde aquí parece desde aquí desde aquí desde aquí para arriba y esto viene para abajo a ver pongámoslo en este modo ahí y vamos a poner las 12 horas mira 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 como lo quitan de ahí la vez visto vamos a ponerlo bien cerquita mira mira la madre que lo parió ayer creo que fue se veía como hacía mira mira como me quitan la energía porque aquí estoy yo me estáis viendo marcado que no estoy diciendo tontería sino que aquí estoy yo mira 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 increíble y ahora mira por lo menos me dan un poquito de espacio con con el radar este que está siempre dando para acá que explosión hay ahí aquí por aquí por este mira 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 ahí hay otro radar en este aquí hay algo más que acumula la energía y la tira sí sí ah creo que era en Puente Genil creo creo que era un next lab que había en Puente Genil creo no estoy seguro vaya el dibujito que han hecho los cabrones los de lenguaza pues o era aquí o era en Puente Genil no creo esto no creo no por supuesto que no bueno venga fuera 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 mira como vuelo para atrás vuelo más atrás mira mira vuelo más rápido que marcha al alto 3 2 1 no no